Me conmueve Jordano Bruno, me conmueve Sócrates, me conmueven todas esas personas que han decidido dar lo más preciado que han tenido para que gente como nosotros hoy pueda disfrutar de la libertad de expresión que estamos teniendo ahora, acá en Infobae, para que un chico o una chica hoy puedan elegir la sexualidad que quieren y el modo de amar que quieren, para que hoy cualquiera pueda expresar y vivir sus convicciones políticas, sus convicciones religiosas o de cualquier otro tipo. Este libro trata sobre eso, porque no es que llegamos de un día para el otro a esto. Hubo gente que dio su vida.